El dinero y el respeto no se piden pa' obtenerlo Hay que saber ganarlo en este mundo, existe un precio Y yo lo pagué, yo le batallé Porque desde chiquillo siempre me gustó lo bueno Yo no tuve la suerte de nacer entre billetes Me ha costado el trabajo pa' vivir este presente Y siempre va a haber esa gente que Quiere verte en el suelo, yo les deseo buena suerte Ya pasado de todo ya estoy curado de espantos Y que hablen a mi espalda, eso no me importa tanto Yo cuido de los míos, siempre veré por mi gente San Judas me protege de esa gente corriente Catalogui, amistades, hay quienes siempre han estado Y los que cuando dieron billetes se me arrimaron Es cierto los saludos pues valores me inculcaron Mas nunca me han caído los que son interesados Y aquí andamos al cien con mis compas Los menores Ay manerita, ya se la sabe mi compa Puro grupo Ruta Once ¡Echelé! Hice un corrido si eres pobre te humillé a la gente Por eso me aventé el volado a rifarme la suerte Y ahora aquí me ven, que ando por DJ ¿Qué hago? ¿Qué muevo? No le diré y me dispensen Ya después del trabajo para culichin y arranco Reservada la mesa ya me esperan en el antro De mis gustos son carros de arrancón Esas RT8 hasta 300 la levanto Mi madre y mi hija lo que más quiero en la vida Si me la ando rifando ellos son que me motivan Y más que agradecido con mi abuela querida Y fue como mi padre y mi abuelo que está arriba A misa de sinceras que escasas están ahorita Yo por eso agradezco los que tengo aquí en mi lista Compadre Gulo y Chore y a Miguel se les estima Y a mi primo Tony la verdad que ni se diga Y a mi primo Tony la verdad que ni se diga Y a mi primo Tony la verdad que ni se diga Y a mi primo Tony la verdad que ni se diga Y a mi primo Tony la verdad que ni se diga Y a mi primo Tony la verdad que ni se diga Y a mi primo Tony la verdad que ni se diga Y a mi primo Tony la verdad que ni se diga Y a mi primo Tony la verdad que ni se diga Y a mi primo Tony la verdad que ni se diga Y a mi primo Tony la verdad que ni se diga Y a mi primo Tony la verdad que ni se diga Y a mi primo Tony la verdad que ni se diga Y a mi primo Tony la verdad que ni se diga Gracias.